Música Esto es así, es televisión casi en vivo y natural, Betiano Basaldo. Seguimos disfrutando de contar la historia de su vida y... Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Sí, me lo das de allá, Juan. Sí, cómo no, ahí vamos. ¿Qué requisitos necesitamos? Solamente el requisito. Perfecto. Ahí está, muchísimas gracias. Bien. Estamos haciendo control vehicular nomás. Que sea buen día de superar molestia. No, por favor, gracias a usted. Que tenga muy buen día. Diría la situación que hay cosas que nunca nos iban a pasar en la vida, es que nos agarra un control de tránsito, pero como lo hemos superado... Por supuesto. Podemos seguir disfrutando de esta charla. Beti, ¿cómo nace tu relación? ¿Por qué decidiste, por qué te motivó a entrar en el mundo de la psicología? Creo que había un psicólogo con el que yo hablaba mucho, pero no que hacía tratamiento, sino que hablaba mucho, Mariano Requena, que creo que ahora está en Estados Unidos, está trabajando allá y viviendo allá. De charlar con él, creo que me fui vinculando al tema de la psicología. Después de Sidney, en el 2000 comienzo a incursionar con el tema de la carrera. Y, bueno, trasladado ya a nivel profesional, donde hoy atendés a muchos deportistas y equipos de la ciudad, ¿con qué problemáticas te encontrás, digamos, en líneas generales o cuáles son más frecuentes, más comunes? A ver, cada caso es particular, ¿no? Pero yo creo que... yo creo no. A ver, si hacemos como una estadística, el problema más grande con el que se presenta un deportista y que es, por lo general, siempre el que genera el desequilibrio, es cuando se comienza a preocuparse el después qué. ¿Y mañana qué? Porque la realidad es que en la Argentina no se puede vivir del deporte. Entonces, los deportistas o los atletas dedican todo, toda su vida, o gran parte de su vida, la parte donde el resto de las personas están estudiando o están ya insertándose laboralmente y el deportista llega a los 20, 20 y pico de años. Sabés que para la finalización de tu carrera deportiva queda poco, tal vez no estás logrando llegar a tus objetivos y mañana qué. Y a veces ese pensar en mañana qué no permite llegar al objetivo, porque es cuando estás... como hay una distracción del pensamiento. Entonces, en vez de estar puesto en el aquí y el ahora, estamos pensando mañana qué, pero ese mañana qué es real, porque mañana qué. Y ahí aparece la contención del profesional, en este caso del psicólogo deportivo también. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Es decir, por lo general siempre el motivo de consulta a veces es otro, pero cuando comenzás a... lo que sale como el emergente es, ¿y mañana qué? ¿No? Tal vez es, no, estoy muy ansioso, ¿no? Bueno, pero cuando metés un poquito más adentro, en realidad el problema es mañana qué. Hablando de mañana qué, ¿con quién te gustaría tener una charla? Ya sea del mundo del deporte o del mundo en general, ¿y cuál sería el motivo? No, no sé. ¿Te maté con esa? Sí. No, no... No, no. ¿Como una entrevista? Sí, no sé si una entrevista, una charla, mano a mano, como podés tener con un amigo o con un colega. No, no, por el momento creo que no tengo, no se me presenta a nadie. Perdón. ¿Eh? Bueno, perdón. No. Quedará para más adelante la incógnita. Ahora, si tenemos que hablar de Betiana afuera del mundo de la psicología y de la natación, ¿qué despierta, qué prende una llama en el interés suyo? ¿Qué prende una llama afuera de él? Y yo creo que es el... A ver, lo que a mí me motiva para hacer las cosas, sea en la psicología, en lo deportivo, es como lo que a mí me genera un desafío. Y por fuera de eso, ¿qué te genera desafíos? Venir hoy acá con vos y manejar yo, para mí es un desafío. Que claramente está llevándose muy bien. Claro, es decir, no... A mí me divierte el desafío. Es decir, yo necesito el desafío. Tal vez otra persona... Y ver el obstáculo. Y decir, bueno, a ver cómo lo salto, cómo lo paso. Si no, me aburro. Es decir, es eso. Y hoy hacer esta nota con vos y mañana será como me quiero ir al cenar a estar con las psicólogas de allá. Es así. Uno se va planteando objetivo tras objetivo y así va viviendo. Sí, no es que planteo un objetivo así a muy largo plazo. Es un objetivo que hasta día a día, decir, bueno, cuál es el desafío de hoy. Hablando de desafío, me gustaría que, como colorario de esto, como cierre, podamos brindar un mensaje, o más que podamos, que puedas, darle un mensaje ya sea a los colegas, a gente del deporte o a la comunidad en general. Nada, la cámara está abierta, lo que quieras transmitir, este es el momento. ¿Mensaje vinculado a qué tema? ¡No! Un mensaje que quieras transmitir. No, no sé, no me sale. No sé, sabés que me conocés, sabés que soy de pocas palabras, de pocas expresiones. Creo que para mí el mensaje es actuando. Es decir, a veces se habla mucho, se habla mucho y no se concreta. Entonces, yo soy, mi mensaje es, bueno, no hablemos tanto y vayamos a la acción. Creo que es ese. Y siempre respetando a los demás, se llega. Es decir, yo soy, reconozco que he venido logrando mis objetivos y también me queda, estoy súper tranquila porque sé que los vengo logrando sin perjudicar a nadie. Es decir, siguiendo mi camino. Yo veo que muchas veces la gente se engancha en la dificultad en vez de ver esa dificultad y disfrutar que la tenés y ves cómo la podés pasar. Es decir, y eso te capitaliza como persona. Me encantó, me encantó. Con Betiana Basueldo seguimos disfrutando de viaje, por supuesto, en este planeta de bienestar. Siempre, Beti, hay mucho más. Siempre. Vamos por más. El Centro Hípico General Poirredón te invita a conocer. Conocer sus renovadas instalaciones y servicios. Escuela de Equitación para todas las edades y eventos. Más información en Beltrán 5400. Parque Camet, Mar del Plata. El Centro Hípico General Poirredón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!